Hola amigos, ¿qué tal? ATV hizo un reportaje sobre las posibles operaciones que se pudo haber realizado el congresista más votado Daniel Urresti, y como era de esperarse, él no se quedó callado y respondió por el apodo de Capitán Voto. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Daniel Urresti es un personaje muy particular en la política peruana. Él se acoge de su carácter fuerte para ser popular y conseguir políticos a través de votos. En la pandemia ha manifestado distintas luchas, muchos dicen pensando en su candidatura presidencial del próximo año. En la mayoría de encuestas aparece con Forsyth y Salvador del Solar. Él también ha recibido muchas críticas por su labor en el Congreso. Sus promesas sobre la SUNEDU y sobre la inmunidad parlamentaria dejaron mucho que desear cuando se manifestó con su voto en el Pleno. En las últimas horas, además, otra particularidad le ha sido adjudicada. Y es que un programa de televisión de ATV se enfocó más que en su labor, en su aspecto físico y un apodo que recibe en las redes sociales, el capitán Botox. Veo que el señor Urresti se ha hecho tres procedimientos. El primero, toxina botulínica. El segundo, relleno con ácido hialurónico. Y el tercero, tensado de piel de rostro con sonido transcutáneo. Tras ver esta nota, Urresti se manifestó en Twitter. Como no pueden acusarme de ningún delito, me acusan de usar Botox. Hasta mi perro aquí les se ha reído. Solo les faltó decir que me he puesto aceite de avión. De esta forma, se expresó el general en sus redes sociales tras aquel particular programa. La verdad es que deberíamos enfocarnos en cosas más importantes. En fin. Ni lo negó ni lo afirmó. Pero lo que sí es un hecho es que el capitán Botox se tomó con humor las críticas que recibió. Su reacción fue épica. ¿Será que Urresti se hizo estos arreglitos o son efectos visuales? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.